Cuando corona, señores, ya estamos listos. Ya está la primera pelea de NMMA de esta noche, pero queremos escuchar el aplauso del dolor, el respetado y el público, señores, y señores, 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 señores. Vamos a recibir en este semestre, primeramente a... ¡DANÍ LOKO! ¡OZÓNIO! ¡DANÍ LOKO! ¡DANÍ LOKO! ¡DANÍ LOKO! ¡DANÍ LOKO! de NMA señoras y señores queremos escuchar el ánimo que escuchamos de todos ustedes con este aplauso cargoso de nuestra señora Andrea señores Loto NMA presenta en su tercera versión la función de las ambienstancias mixtas ya no lo que nos dice en el escenario y recibamos a quien quiere David Ló o Sondrio asentamos a la mitad en la esquina con un traje de aplauso para la presidenta Judo Música Estamos, señoras y señores, en las bellas preliminares, en la base de los partidos de los ministros, gran trabajo para subir el 10 de septiembre, un gran servicio que es tratado el ejecutor Víctor Hugo García Gómez, todo lo dicho para la gente de la Cámara, y presentamos a Juntos. Vamos a la primera ponida, que haya lanzado el texto en la categoría de 255 libras, el tercero de las superficies de Juntos y Viena. Presentamos pequeñamente, damos un aplauso para David Anoco Osorio. En la esquina contraria damos un aplauso para David Anoco Osorio. ¡Vamos! 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 ¡Eso, aso! ¡Dájense ese brazo ahí! ¡Lávalo a la caula! ¡Cuánto tiempo! ¡No te hago! ¡No te hago! ¡Lávalo! ¡No me dejes que se levante! ¡Bájale la cabeza! ¡Bájale la cabeza! ¡Bájale la cabeza! ¡Bájale! 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 ¡Bájale la cabeza! 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 Gracias. Gracias.